Es una noche de luna, como el ritmo de esta copia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus peces en toda la basura Con esta brisa tan suave, la luz a la luz cabello Siento mi pecho, vuelve atrás de la mar, ya llegan y gritan te quiero Te quiero, te quiero Luna, 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 sabes que me quiero Luna, 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 desde su amor me muero Luna, 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 sabes que me quiero Luna, 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 desde su amor me muero Me muero, por ti mi amor Luna, 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 cero, 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 cero Una noche de luna, como el ritmo de esta copia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus peces en toda la basura Con esta brisa tan suave, la luz a la luz cabello Siento mi pecho, vuelve atrás de la mar, ya llegan y gritan te quiero Te quiero Luna, 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 tú sabes que me quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que me quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero me muero por ti mi amor